¿Qué es lo que sucede en este primer día? Bueno, vamos con la candidata, acompáñeme, vamos a ver qué es lo que sucede. En el primer minuto de este 3 de abril, Lorena Martínez arrancó su campaña rumbo a la gubernatura de Aguascalientes, visitando una empresa dedicada a la metalúrgica y en donde, en presencia de algunos empleados, Lorena les reiteró que es necesario, se apoya a las empresas para que, a su vez, bueno, pues se genere una cuestión de ganar-ganar, en donde se tenga un clima de paz y también de productividad. Son dos aleaciones diferentes que entregamos a Nissan. ¿Pero dos a base de aluminio? ¿Dos a base de aluminio? No, dos. Pero diferentes, unas con bajo hierro y silencio, las otras con alto. José Miguel Pereira Samarripa nos platica de su trabajo diario en esta empresa que funde aluminio y que produce partes para los motores de la industria automotriz en nuestro estado. Es el aluminio, reciclamos aluminio, pues. Viene empaca de aluminio, lo echamos al horno, se funde y aquí vaciamos. Ya de ahí se echa al camión y del camión a nuestro cliente que es Nissan. ¿Y aquí qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las partes que más hacen o qué? ¿Cuál es lo que funden? La fundición de aluminio. ¿Para todas las partes de motores? Y para cabezas, las cabezas del motor, lo que hacen Nissan, allá de qué lado. ¿Y tu horario de trabajo cuál es? De 7 a 7, 12 horas diarias. Para finalizar, Lorena Martínez desde el área de comedor en esta empresa les ofreció a los trabajadores que se encontraban en ese momento ahí y en general a todos los obreros de Aguascalientes que su gobierno buscará generar mayor riqueza para todos. Acá ayudándoles a los empresarios a que puedan tener menos costos de producción y que con eso puedan pagarles mejores salarios y luego nosotros de nuestra parte con programas importantes, ¿no? De más becas para los muchachos. Que no se nos quede un muchacho sin ir a la escuela si quiere, ¿eh? Que tenga ganas. Que quiera seguir estudiando. Es bien importante. Al final del recorrido en la planta y como parte de la primera actividad de su campaña, Lorena Martínez comentó en exclusiva para este informativo que buscará impulsar que los salarios sean dignos. Bueno, pues muy contentas con una gran esperanza y una gran emoción de poder arrancar este momento que para mí es muy importante y sobre todo tener la posibilidad en este arranque de convivir con una familia de trabajadores, de obreros en Aguascalientes que están precisamente vinculados a este clúster automotriz que ha traído tantos empleos y ha generado tantas oportunidades en Aguascalientes. Con los dueños de estas empresas sobre las potencialidades y posibilidades que tenemos para generar mejores empleos, mejores salarios. Y por supuesto comprometidos en incorporarnos a la innovación, a la ciencia y a la tecnología como una magnífica oportunidad para generar empleos bien pagados. Bajar insumos para aumentar sueldos. Sí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay que apoyar a las empresas para bajar el costo de producción de los automóviles y de los productos y que esto se repercuta en un mejor salario para los trabajadores. Con imágenes de Edgar Baez, Rodolfo Collazo. ¡Gracias!